Muchas gracias, un placer saludarte y saludar a toda la gente que nos está viendo. En esta Navidad tan particular, después de un año difícil que estamos viviendo, pero bueno, muy orgulloso de este disco sinfónico que he grabado allá en Colombia con la Filarmónica Joven y poder presentarlo y poder compartirlo con la gente. Además aquí en NTN24 somos testigos del nacimiento de este trabajo absolutamente exquisito por su riqueza musical y enhorabuena que llega también en una Navidad típica, como tú mismo lo dices. Diego, ¿cómo fue la selección de las canciones que están aquí incluidas? ¿Y crees que se quedó alguna por fuera? Siempre se queda alguna canción por fuera, Santi. Son muchas canciones, es muy difícil. Pero bueno, este concierto con la Filarmónica me permitía a mí hacer un repertorio amplio donde por un lado iban canciones de mis discos que sentí que eran propicias para pasar a este formato y a esta sonoridad sinfónica de estos arreglos y de esta música. Y también cinco canciones que tienen que ver con la Navidad, pero con arreglos nuevos en español y traerlas a mi manera de cantar y con mi interpretación. También dos grandes canciones como son el Tango Volver de Carlos Gardel, ya que el tango es una música que nos une mucho a los colombianos y a los argentinos. Y La Cigarra, una canción de María Elena Walsh, hermosa. Así que así se conformó la selección de estas canciones en este repertorio sinfónico. Increíble. Este álbum nace crispado de polarizaciones, madurando durante un año pandémico, Diego. Y ahí Color Esperanza toma una fuerza mucho mayor. ¿Tú esperabas que esta canción sirviera como refugio en una época tan absolutamente diferente a la que hemos estado habitando como planeta? Sí, yo creo que este disco primero sorteó un montón de obstáculos, ¿no? Como vos sabés, en diciembre del año pasado, en Colombia y en Bogotá había manifestaciones, había situaciones que tenían que ver con lo político social en las calles. Y así fue complicado y este disco, gracias a Dios, se pudo hacer. La gente pudo ir al concierto y fue una noche inolvidable. Después, a los meses, sin imaginarlo, como decís, nos aparece una pandemia que nos cambia la vida en el mundo a todos. Y las canciones siempre fueron como un refugio, ¿no? Como una bandera, una especie de lucha ante la adversidad. Una vez más, la gente se abraza, en este caso a Color Esperanza, como a Amanece, como a Sueños, como a Que No Me Pierda, un montón de canciones que son como un refugio para la gente, ¿no? Entonces, ese canal, ese puente que son las canciones entre la gente y yo, para mí es de las cosas más importantes, más sagradas que tengo. Por eso, nunca deja de sorprenderme que las canciones tienen vida propia, que pasa el tiempo y están más vigentes que nunca, y que la gente las hace propias y las asocia a momentos de su vida. Buenos y malos, ¿no? ¿Cómo cambió este año para ti, pero viéndolo de manera positiva a tu vida? Vamos a darle la vuelta a la pandemia de lo negativo. ¿Qué te dio positivo a ti? Muy bien, Santiago, con ese espíritu, positive vibration. Eso es lo que me gusta de Colombia y de la energía colombiana, que siempre echa para adelante, ¿no? Y siempre tiene ese espíritu que me encanta, y que por eso me une a los colombianos esa relación especial. Yo creo que esta pandemia nos encontró a todos primero con nosotros mismos. No podíamos escaparnos a ningún lado, nos enfrentamos a nosotros mismos, nos encontramos en nuestras casas, arreglando lo que estaba desarreglado a nivel afectivo, poniendo las relaciones al día, dedicándonos más a cosas que antes no teníamos tiempo por nuestros trabajos, los que viajamos mucho, que pasamos tiempo en los aviones, yendo de un lado al otro, extrañando nuestra casa. Entonces, a mí este año me ha permitido estar cerca de mi familia, de poder compartir con ellos, de cocinar, de trabajar en mi casa, que el estudio, la música sea un refugio, a falta de conciertos, poder trabajar en canciones desde el estudio, y desde ahí generar proyectos musicales. Así que ha sido un año diferente que nos ha hecho encarar la vida a todos, creo. Diego, hablando de nuevas variantes, ¿qué canción le dedicarías tú justamente a este 2020? Yo creo que amanece. Sin ninguna duda se entiende, amanece la posibilidad de decir lo que pienso, lo que siento en este año complicado, de compartir la canción, en este caso con Jorge Villamizar, Catalina de Messier Perinema, Caco, creo que como dice la canción, en este mundo que se detuvo, es hora de ponernos a pensar, y tratar de sacar algo en claro, de tener buenas acciones, de ser más solidarios, de poder cambiar las cosas que antes no podíamos cambiar, y que ahora tenemos tiempo para hacerlo. Así que creo que amanece es la canción que me identifica. Sin duda, y además con esa manera de relatar ese video, que no se nos olvida, con esos corresponsales de primera línea que tuviste allí, que fueron maravillosos además. Diego, gracias por estar con nosotros. Me queda una pregunta, y antes de desearte unas felices fiestas, y es, ¿cuál es ese ritual, o ese ritualito que tienes, que no dejas de hacer nunca, para cerrar los ciclos de cada año? Mira, yo siempre trato de tener momentos de agradecer, de pensar de dónde uno viene, a dónde está, a dónde quieres ir, de qué es lo que te falta, para darle valor a qué es lo que tenés, y no nadar en el mar de no darle valor a esas cosas. Yo creo que la salud es lo más importante, y sobre todo en estos tiempos nos damos cuenta de cuánto vale con este virus que se manifiesta de diferentes maneras en cada cuerpo, en cada organismo, que se ha llevado vidas, que ha roto trabajos, pero que estoy seguro que nos va a hacer más fuertes, y que nos va a hacer dar cuenta de muchas cosas. Así que, los mejores deseos, ¿no?, para mi querida gente en Colombia, para vos, Santi, y para toda la gente que está ahí sola o acompañada, ojalá que la vida se le abra camino, ¿no? Además, Diego, este álbum llega en un momento mágico, con esa estrella de Belén, en la conjunción de Júpiter y Saturno, y qué más propicia que la Navidad de Diego Torres, para que llegara también en esa conjunción. Así que, un abrazo inmenso, bienvenido a esta casa, y todo lo bueno en 2021, Diego. Gracias, Santiago, gracias, y una vez más, gracias a Colombia, porque, por todo el amor, el cariño, el afecto, por haberme permitido, haber hecho este disco sinfónico, con la filarmónica joven, con esos chicos y chicas divinos, con los cuales convivimos, con el coro Missy, con todo ese elenco del coro Missy, con Julio Reyes, con Carlos López, con mis músicos, con todo el equipo que nos acompañó alrededor, realmente, seguramente los que me escuchen, que estoy diciendo esto, sabrán, porque vivieron conmigo, toda esta aventura, de este sinfónico, que me da mucha felicidad, así que, gracias, gracias Colombia, por permitirme, esta aventura musical, así que, un abrazo grande, Santi Paragos.